Hola, soy de Uruguay, mi esposo es pastor y a mí me dicen pastora y yo no me siento pastora, estoy pecando. Pastor Juan Carlos. En general, podría ser que usted no es pastora. Realmente Dios no la llamó para eso. Pudiera ser que usted ha estado rechazando un llamado de Dios. Pero si usted no es pastora, está segura que no le llamó para ser pastora, no está haciendo nada malo en rechazar un título que no le corresponde. ¿Verdad? Como a mí que me dijeran oncólogo o pediatra, ¿verdad? Yo tengo que rechazar el título que no me corresponden. Las funciones de pastorado son dadas por Dios. Aunque usted sea la esposa del pastor, eso no la hace pastora automáticamente. Pero pudiera ser que usted esté negando algo en su vida y quizás Dios sí la esté llamando y usted lo ha estado rechazando. Pero también, Juan Carlos, si normalmente en la iglesia a alguien le dicen pastora, pues la esposa del pastor tampoco es que le están dando el título viéndola como una autoridad espiritual sobre sus vidas y le estén pidiendo, o sea, si van más allá, tal vez que no le moleste y está bien no sentir el llamado. Correcto. ¿Está bien? Correcto.